Bueno, este vídeo es para felicitar a Iker que bueno, me dice Josu que cumple hoy años, felicidades que es seguidor de Zumba la Kazan, seguidor mío y un seguidor acérrimo también de Nissan Nissan Manda y no su puta banda muchas felicidades dicen que hicieron un Dakar gracias para él y da gusto da gusto la verdad las redes sociales, da gusto la gente da gusto Iker y nada, pues felicidades y bueno, un poco tarde el vídeo pero hasta que estuve en casa no quería hacerlo, quería hacerlo un poco bien felicidades y a seguir bueno, a seguir siguiéndome si te gusta y a ver 4x4 y esto es una afición maravillosa ir de ruta, poder ayudar, poder ayudarse es la hostia, conocer gente vamos a poner un poquito el audio y muy bien Josu, gracias gracias por mandar esto, esto da gusto va el audio bueno, pues este es el audio otro más gracias no sé si te enterarías o no pero bueno, por este tío realizamos el Dakar de Medina y demás y hay varios, este año ha habido un camión que ha corrido en el Dakar que lleva una pegatina de él y bueno, el año que viene Dennis el del equipo Tesla lleva va a llevar una pegatina de él y demás y tal y es que hoy es su cumple es por eso mil gracias tío grande, me cago en Dios chao grande, grande Josu también pues Josu Riaga da gusto da gusto conocerse y verse por redes sociales pues nada felicidades Iker y ahí van las fotos venga felicidades Iker y gracias a todos los que apoyan cualquier cosa que ayudan a los demás que hacen que que bueno que la gente sea más feliz a un vecino a un amigo a un familiar estas son las actitudes por lo que la gente merece la pena y la vida merece vivirla felicidades Iker y a seguir para adelante y a seguirnos